Este es Siloés, Silitev, para el momento en el martes 12 de febrero de 2019. Mi informe ambiental de nuestro director de trabajo es Pino Hortavo, que nos dice que no hay ninguna novedad. No hay deslizamientos, no hay problemas de energía, aguduto, cargallado. El cable operando normalmente, como ustedes lo pueden observar allá. El cable funciona normalmente, servicio de transporte normal. Servicio de transporte motorado es también normal. Todo normal acá en la comuna 20 de la ciudad de Santiago del Cali. Si lo es Silitev para uno entero, en el informe de nuestro director ambiental de Corpavio Espina, informe de riesgo, informe de cómo van nuestras quebradas, cómo va el tema de la energía, de la producto, si lo es Silitev para uno entero. Martes 12 de febrero de 2019, las obras del futuro CDI Cuna de Campeones también funcionando normalmente. No llovió, entonces medio grisó en la mañana y pudieron trabajar hoy a tiempo ocurriendo. Si lo es Silitev para uno entero. Este fue el informe ambiental de nuestro director, Héctor Fabio Espina, que nos dice que no hay ninguna novedad para hoy, martes 12 de febrero de 2019. La gente regresa a sus trabajos, rumbo a descansar para otra jornada de mañana miércoles 13 de febrero. Este es Silitev para uno entero y deseo el informe ambiental de nuestro director, Héctor Fabio Espina.